Comenzamos. Bienvenidos, mi nombre es Mónica Palacios, operador en esta sesión. El día de hoy veremos técnicas de zonificación en infraestructura física a cargo de nuestro experto César Macías. César es un profesional con una destacada trayectoria de más de 20 años en la industria de tecnologías de la información, con un enfoque especializado en infraestructura. Actualmente, se desempeña como Territory Account Manager en Panduit. Durante sus 7 años en Panduit, ha demostrado habilidades en la gestión de cuentas y en el establecimiento de relaciones sólidas con los clientes. Su capacidad para comprender las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer soluciones personalizadas ha sido clave para su éxito. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con César. Bienvenidos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Vamos a compartir mi pantalla. Ok. Perfecto. Ven bien mi pantalla, Mónica. ¿Me puedes confirmar, por favor? Todo correcto, César. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias por la invitación. El tema de sonificación es un tema muy interesante. Es un tema que viene a cambiar la manera como venimos pensando y diseñando la infraestructura física. Y también le da un realce importante a cómo la infraestructura se ha vuelto más relevante para cada uno de los espacios que hoy en día tenemos en todos los ambientes que vamos a revisar. Vamos a platicar un poquito, evidentemente, del tema de edificios. Vamos a hablar también un poquito de la parte industrial, porque evidentemente la sonificación no nada más encaja en tener ciertos elementos que vamos a incluir, sino tiene un impacto mayor. Entonces, bueno, primero, ¿por qué es importante o qué es lo que viene empujando a la necesidad de tener una sonificación? Hay diferentes elementos que están empujando a esto. Uno de ellos es que hoy en día estamos pensando en una infraestructura hiperconvergente. ¿Qué significa esto? Que en lugar de pensar, como en su momento, tener un data center, tener cómputo, tener almacenamiento, distribución, hoy en día lo estamos integrando incluso en un solo gabinete. Entonces, esto es uno de los detonadores que está impulsando más la zonificación de la infraestructura física. Otro de los detonantes que también encontramos es el tema del Edge Computing. El Edge Computing, como tal, es el cómputo al borde o acercar el cómputo lo más cercano a la persona o al dispositivo que necesita este cómputo para tomar alguna decisión, para desarrollar algún proceso. El ejemplo más claro que teníamos anteriormente era el tema del streaming. No, anteriormente los grandes manejadores de este tema de streaming tenían su data center y per escala en varias partes del mundo. Pero la calidad del servicio que necesitan ofrecerle a sus clientes para que hoy en día yo tenga un software en mi celular y yo empiece a reproducir una película o una serie, pues necesitamos reducir la latencia al máximo. Entonces, la necesidad de tener que acercar ese cómputo lo más cercano a la persona o al dispositivo, hace que empecemos a pensar de manera muy distinta y que empecemos a contemplar temas de zonificación. Y aquí lo menciona, ¿no? Cómo teníamos todo el cómputo distribuido en un data center hiperescala, los usuarios regados en todo el mundo. Y hoy en día necesitamos pensar en tener el cómputo más cercano. Y hablamos de términos como el micro data center, que esto lo vamos a ver mucho más a detalle cuando hablemos del tema de la infraestructura física industrial, pero va muy de la mano de la infraestructura hiperconvergente, del edge computing y contemplando en eso, en un término que es el micro data center. Otro elemento que está empujando muy fuerte el tener que empezar a pensar en zonificación es los edificios inteligentes. Cómo anteriormente veíamos que la infraestructura física o el cableado estructurado como tal estaba contemplado exclusivamente para voz datos, incluso todavía en algunos proyectos de algunas constructoras, el catálogo de conceptos lo dividen así, voz datos, pero ya se tienen que contemplar otras ingenierías alternas o complementarias. Y los edificios tienen una cantidad de dispositivos importantísima. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, cómo para 2017, y no estamos hablando de un pasado muy lejano, ¿no? 2017 hablábamos de cerca de 1.5 billones de dispositivos conectados a la red. Y hoy en día, bueno, en 2020, que fue el corte de este análisis, hablamos de 4.4 billones. Es un crecimiento exponencial. Y en la gráfica del lado derecho, vemos cómo anteriormente eran prácticamente datos, algunos access points, y ahora vemos televisiones, cámaras, controles de acceso, controles de incendio, iluminación digital, que también es una tendencia que poco a poco va a ir avanzando, porque no nada más hablamos de tener una iluminación inteligente, sino hablamos de cómo podemos sacar provecho de esa información que nos puedan arrojar ciertos sensores. Entonces, ese es otro elemento, y va muy de la mano el cómo obtengo yo información para poder tomar decisiones. Aquí vemos, por ejemplo, que el 23% del consumo total de electricidad está en edificios. El 40% de los gastos operativos de los edificios está en el tema de la iluminación, precisamente. Primero, se reduce el consumo utilizando luces LED, y mejorar la eficiencia, pues evidentemente estamos hablando de un 20%. Entonces, ya cuando empezamos a platicar, a lo mejor hoy en día, y va de la mano de la sonificación, pero hablando específicamente del tema de iluminación digital. Si comparamos una luminaria convencional contra una iluminación inteligente, pues evidentemente el precio va a ser exponencialmente mayor. Pero ya cuando empezamos a encontrar esos elementos que nos permiten a poder hacer un análisis, un caso de negocios, y un ejercicio de retorno de inversión, entonces es donde ya empieza a tener sentido el poder integrar esos elementos a una red, y el poder empezar a tomar decisiones a partir de la información que estoy teniendo de esa red. Ahora me dirán, ¿qué tiene que ver esto con sonificación? Pues tiene que ver mucho, porque va incluso de la manera como estamos diseñando la infraestructura física. Otro de los detonantes es evidentemente la alimentación, ¿no? Anteriormente muchos dispositivos se alimentaban de la misma toma eléctrica. Hoy en día la gran mayoría de los dispositivos están alimentados por POE. Como lo veíamos aquí hace algunos años, hablábamos de 15.4 watts. Hoy ya estamos hablando de 100 watts. Ya podemos alimentar una televisión directamente con POE, computadoras de escritorio, videoconferencias, access point de alta velocidad. Entonces, muchos dispositivos y la manera como los arquitectos hoy en día están empezando a contemplar, diseñar esos nuevos edificios, pues tiene que cambiar de manera radical. Nosotros alimentamos los dispositivos con un cable de comunicación. Ese cable de comunicación va a un equipo activo. Ese equipo activo tiene una energía regulada, tiene un UPS, y de esa manera tenemos mucho mejor controlada la infraestructura física. Pero definitivamente otro de los detonantes que está generando la necesidad de diseñar diferente y tener una cantidad de dispositivos mucho mayor, es evidentemente el tema de la alimentación POE. Y cuando llegamos a esta gráfica, pues vemos cómo anteriormente se contemplaba la manera como se diseña la infraestructura así. Y si vemos esta imagen, pues vemos prácticamente nodos de voz y nodos de datos, ¿no? Yo en algún momento también dentro de mi carrera me tocó hacer este tipo de diseños y contemplabas el sembrado de nodos, contemplabas los dispositivos que tenías que integrar, tenías el espacio para el IDF y de ahí veían las corridas que no rebasaran los 100 metros, canal completo, 90 de enlace permanente. Lo que proponen las técnicas de zonificación es llegar a esto, es entender primero cuál es la naturaleza de ese dispositivo que vamos a integrar a la red, entender cuál va a ser su uso, cuál va a ser su funcionalidad, y en base a eso definir si es un mejor diseño empezar a contemplar tus elementos. ¿Qué ventajas vamos a tener? Bueno, en el tema del costo a mediano y largo plazo, en el tema del OPEX, definitivamente vamos a tener un muy buen retorno de inversión, mucho más flexibilidad, mucho más accesible, mucho más escalable, y es principalmente si lo vemos en una topología de cableado, yo tengo mi cuarto de telecomunicaciones de este lado, tengo mi enlace permanente, llego a un punto de consolidación, y de ese punto de consolidación bajo al faceplate para conectar mi dispositivo. Si lo vemos como se diseña de manera tradicional, pues es esto, es un IDF que llevo a mis diferentes nodos, y lo que buscamos es tener este tipo de zonificaciones. Estos son algunos elementos que se pueden integrar en una solución de zonificación, vamos a entrar un poquito más a detalle en todos ellos, pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en la parte de zonificación. Hasta ahorita hemos hablado exclusivamente de zonificación en ambientes enterprise, en edificios. Ya cuando hablamos de zonificación en ambientes industriales, estamos hablando de unas condiciones completamente diferentes, y unas características muy distintas. Simplemente, seguramente, algunos de los invitados, las personas de la audiencia han escuchado mucho del tema de transformación digital en piso de planta, industria 4.0. Pues bueno, esta gráfica principalmente lo que nos muestra es que para 2025, tres cuartas partes de los nodos de red en el mundo van a estar en el piso de planta. Entonces, imaginemos el reto que eso conlleva a todas las áreas de tecnología, IT o T, que vamos a tener que hablarnos para poder tener control de estos dispositivos y poder integrarlos y de qué manera los vamos a integrar. Estamos hablando de un mundo de automatización, con especializaciones diferentes, con protocolos diferentes, con necesidades diferentes, incluso con topologías diferentes, y el mundo de empresarial o el mundo de IT, que hablamos Ethernet, ahora vamos a tener que tener un camino común. Entonces, cuando hablamos de zonificación en el piso de planta, pues, se pudiera ver como las corridas de front-run que veíamos hace un momento en la parte empresarial, pero aquí tenemos unos retos distintos, porque no nada más es el hecho de yo poder tener movimientos, adiciones y cambios, sino que además, en el tema industrial, necesitamos contemplar dónde va a ir ese dispositivo de red, cuál es el ambiente y cuál es el entorno en el cual va a estar expuesto ese dispositivo de que voy a integrar a mi red, y en base a eso vamos a hacer un análisis. No voy a adentrarme demasiado en este tema de las redes industriales, esto da para poder tener una sesión completa, de hecho, digo, para las personas que nos acompañan, incluso Panduit, para el tema de infraestructura física en ambientes industriales, nosotros tenemos una especialización, una certificación muy particular de ambientes industriales, y evidentemente nuestros integradores, nuestros partners que están empezando a diseñar este tipo de soluciones, sí necesitan tener conocimientos de otro nivel para poder entender todo lo que se requiere, incluso el equipamiento que se necesita para poder hacer los análisis, los assessment que le llamamos nosotros en estos ambientes, pero digo, para no dejar, digamos, el término muy abierto, hay una norma que es la TIA 1005, esa norma TIA 1005 te habla de que tienes diferentes entornos, entonces lo centralizamos o lo focalizamos en esta matriz, es la matriz de maíz, donde tenemos ambientes mecánicos, de shock o vibración, ingreso de agua suciedad, químicos o climáticos y electromagnéticos, y seguimos hablando de zonificación, no es el mismo entorno que voy a tener en procesamiento, a el entorno que voy a tener en un cuarto de control, a el entorno que voy a tener, por ejemplo, en empaque, en embarque, en áreas de oficina, que tiene evidentemente muchas de las plantas de manufactura que tenemos en todo el continente, en todo el mundo, y dependiendo de ese ambiente, yo voy a definir cuál va a ser la zona, y en base a esa zona voy a definir cuál va a ser la infraestructura física adecuada para implementar esas zonificaciones, entonces hablamos prácticamente de lo mismo, tenemos diferentes zonas, diseñamos en base a esas zonas, e implementamos una infraestructura que aplica para esas zonas, ahora, ¿cuáles son las soluciones que Pandit les ofrece, para evidentemente poder tener esta zonificación, y poder integrar estos proyectos de zonificación? Voy a ir primero desde los elementos pasivos, ¿a qué me refiero con esto? Elementos que no requieren tener un equipo activo, que no necesitamos incluir un enlace, en este caso, cuando las distancias lo permiten evidentemente, un enlace de fibra, un equipo activo, y hacer la distribución, sino elementos completamente pasivos que podemos integrar a la red, y de ahí podemos hacer esta distribución. El primer elemento, que ya no es muy común, son los elementos que se le conocen como los mutoas, son elementos donde, aquí en la gráfica, de hecho, esta imagen, se las comparto directamente de la norma 568, de la TIA 568, nos habla de que tenemos el cuarto de telecomunicaciones, tenemos el enlace permanente, tenemos un dispositivo de salidas, o motoa, y de ese dispositivo de salidas, vamos a conectar directamente los equipos. Estos son algunos de los elementos que tiene Pandit, como los que vemos del lado izquierdo, ambientes empresariales, ambientes convencionales, y esta es una especie de mutoa, para ambientes industriales. De aquí, el patch core, lo vamos a conectar directamente al dispositivo, al cual le queremos atribuir el servicio. ¿Dónde se utilizan este tipo de entornos? Principalmente en oficinas abiertas, en espacios, tenemos diferentes cubículos, centralizamos este punto de multiusuarios, y de ese punto proveemos de servicio a todos los equipos que vamos a conectar. Ya no es muy común, pero existe, y por eso lo quise integrar. El elemento más común y el más recomendado, desde mi perspectiva, es el punto de consolidación. Estos dispositivos, estos equipos, no tienen mucho que Pandit los lanzó al mercado. Ya existía el concepto de punto de consolidación, pero no existía un equipo que te permitiera hacerlo de manera tan sencilla y tan fácil. Como podemos verlo aquí, tenemos desde seis puertos hasta 48 puertos, y aquí lo interesante es que prácticamente este dispositivo o esta caja, la podemos colocar en cualquier parte, la podemos colocar en un muro, la podemos incluso montar sobre una escalerilla, y llegamos con el enlace permanente al cuarto de telecomunicaciones, hacemos el empalme, y de ahí salimos directamente hacia el faceplate, que ese es un elemento importante. El MUTOA no contempla un faceplate adicional, sino es cuarto de telecomunicaciones, remate en MUTOA, y patchcore al equipo. En este caso es cuarto de telecomunicaciones, punto de consolidación, faceplate, y de ahí nos conectamos al dispositivo. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Cuando tenemos la gran cantidad, o la enorme cantidad de dispositivos, que ya platicábamos hace un momento, que vamos a integrar hoy en día a la red, entonces estamos hablando de que tenemos que administrar esos dispositivos. Si el día de mañana tenemos que hacer un adición, un cambio, un cambio de layout, etcétera, etcétera, lo único que tenemos que modificar es del faceplate al punto de consolidación. Inicialmente, es un poco más costoso, porque vamos a incluir este punto de consolidación, pero digamos que en un análisis de OPEX, en un análisis a mediano o largo plazo, esto va a ser muchísimo más ágil, vamos a reducir los costos de manera muy importante, el tiempo de implementación también se va a reducir de manera importante, e incluso la invasión, porque estamos hablando de que hay esa infraestructura que está montada en lugares donde ya hay usuarios. Entonces, la invasión al espacio de los usuarios, pues va a ser prácticamente mínima. Entonces, esa es la enorme ventaja que tenemos con estos puntos de consolidación, y no nada más podemos integrar temas de cobre, podemos integrar incluso, como lo vemos del lado izquierdo, casetes de fibra, soluciones de QuickNet, etcétera, etcétera. Tenemos también cajas de consolidación de este tipo, son algunas de las cajas que podemos incluir en data centers, por ejemplo, donde de repente en un centro de datos muy grande, hiperscala o colocation, donde tenemos una enorme cantidad de filas, una enorme cantidad de gabinetes, no queremos utilizar unidades de rack para hacer ese parcheo o esa cross conexión, entonces utilizamos estas cajas de consolidación, incluso en el piso falso, y desde ahí hacemos toda la conexión a los equipos, y eso nos da una flexibilidad, un ahorro, menor invasión, y todo lo que ya platicábamos también, que se pueden integrar en un dispositivo. Estos otros, hablamos de charolas, estas charolas, o estos brackets, son elementos que podemos incluso colocar directamente en la canalización que estemos considerando, entonces ahora ya ni siquiera tenemos que pensar en la soportería, porque ya vienen con los accesorios para poder ser colocados en las escalerillas, y podemos integrar, como lo veíamos, cassettes de fibra, conexiones de cobre, tenemos estos otros que son brackets que ya vienen como si fuera un rack de dos postes, igualmente se colocan en la charola de la misma canalización, y aquí podemos colocar los patch panels, ya no necesitamos utilizar un espacio, y si recuerdan que veíamos en los edificios, donde ya integramos iluminación digital, integramos controles de acceso, controles de incendio, entonces imaginen este entorno, donde yo tengo este bracket, donde yo ya puedo incluso alimentar toda la iluminación, donde yo puedo alimentar todos los elementos, y puedo tener una mucho mejor administración, incluso esto pudiera quedar en el plafón, arriba, donde no va a ser visible para los usuarios. Así es como se ve, esta infraestructura ya montada, como lo pueden ver, llega el cableado, y de ahí mismo puede salir hacia los diferentes dispositivos, tenemos también la opción del montaje en cuatro postes, incluso aquí hasta podríamos empezar a contemplar, ya incluir el tema de un equipo activo, nada más punto importante, hay que revisar el tema del peso del dispositivo, pero tenemos también esta opción de cuatro postes. Ahora, hasta ahorita, a excepción de este elemento, donde ya podemos integrar una solución de equipo activo, hemos hablado únicamente de soluciones pasivas, donde no tenemos que contemplar el integrar un equipo activo, dentro de esta zonificación. Ahora, ya cuando empezamos a hablar, de un gabinete de zona, o un ZDF, donde sí vamos a incluir ya un equipo activo, y lo pensemos de la siguiente manera, tenemos una planta de producción, en esta planta de producción, de repente podemos llegar a tener un espacio, donde tenemos una gran cantidad de nodos de red, puede ser un espacio de oficina, y a lo mejor no es tan costeable o no es tan factible, el tener que construir un cuarto como tal, un IDF, con todo lo que conlleve el IDF, en términos de construcción, en términos de iluminación, en términos de refrigeración, podemos utilizar alguna de estos elementos, que perfectamente nos pueden ayudar a resolver esa problemática, y nos van a dar muchísima flexibilidad. Este gabinete es muy famoso, ya tiene bastantes años en el mercado, y es una solución, la verdad, muy innovadora, es una solución en la cual tenemos un gabinete, que ese gabinete encaja perfectamente en la galleta del plafón, de hecho los llaman panzones, muy comúnmente, es un gabinete que incluso tiene, hay la versión pasiva, y la versión activa, donde integramos equipo activo, evidentemente tiene también elementos de, no tanto refrigeración, sino ventilación, suficiente para un switch de acceso, y lo que tenemos es un dispositivo, que colocamos, lo soportamos sobre la estructura, no sobre el plafón, sino directamente sobre la loza, baja, hasta, hacia exactamente la ranura de la galleta, y en esa galleta, tiene unas llaves, y tiene unos pistones, que el gabinete los baja, para que no, el peso del gabinete, no sea un riesgo, para quien lo administra, podemos administrar la infraestructura, y volvemos a subir la misma, de manera muy sencilla, de manera muy funcional. Otra opción, cuando si ya tenemos un espacio, donde podemos montar, un gabinete en el muro, y vamos a integrar, a lo mejor un UPS, a lo mejor vamos a integrar, más dispositivos, a ese ZDF, entonces ya tenemos estas opciones, cuando hablamos de un gabinete, y una recomendación, que yo les hago a mis partners, a mis usuarios finales, siempre que contemplen un gabinete, y que hagan una comparativa, entre uno y otro, hay muchos elementos, en especificaciones técnicas, que pueden analizar, pueden analizar, el calibre, de la estructura, etcétera, pero algo que yo les recomiendo mucho, es revisen la carga estática, y la carga dinámica, en este caso, evidentemente son gabinetes, que van empotrados en pared, pero en gabinetes convencionales, cuando tú analizas un gabinete, y ves cuál es la carga estática, y dinámica que soportan, eso te va directamente a determinar, cuál es la calidad, en tanto en la estructura, como en la manufactura, que tiene ese gabinete, entonces, estos gabinetes, perfectamente pueden ser muy funcionales, para tener infraestructura distribuida, podemos montarle UPS, bandwidth, podemos, voy a platicar un poquito más a detalle, sobre eso, podemos integrar, PDUs, podemos integrar sensores, o sea, podemos tener toda una infraestructura, sonificada, y una inteligencia, en esa infraestructura, que estamos contemplando, les digo el tema de los UPS, es bien importante, porque luego, en este tipo de infraestructuras, no se contempla la parte de la profundidad, y es sumamente importante, tenemos la versión de 25 pulgadas de profundidad, y tenemos la versión de 30 pulgadas de profundidad, revisen muy bien el tema, cuando hagan un diseño, o cuando soliciten a sus proveedores, que les hagan un diseño, que revisen los equipos activos, que van a incluir en estos IDF, porque muchas de las veces, no se contempla ese tema de la profundidad, y los problemas vienen, cuando ya tienes el equipo, ya tienes el gabinete, y resulta ser que, por la profundidad, el gabinete no cierra de forma adecuada, entonces, eso es sumamente importante, y lo que les decía, el tema de la carga, revisen las cargas, que soportan los gabinetes, para realmente, poder comparar, una cosa con otra, y que eso les permita, poder tener una solución, a largo plazo, ahora, digo, tenemos la versión en blanco, tenemos la versión en negro, tenemos diferentes accesorios, diferentes ventiladores, hay unos de menor capacidad, hay ventiladores de mayor capacidad, dependiendo la carga térmica, que vamos a tener, integrada en ese dispositivo, organizadores, evidentemente, todos los elementos, que vamos a integrar, al ZDF, o al gabinete, lo podemos incluir, este, es una solución también, que no tiene mucho tiempo, en el mercado, ya teníamos una solución similar, pero el True Edge, la verdad es que viene, sí a revolucionar mucho, la forma como, como se diseña, y como se va a manejar, el tema térmico, de los gabinetes, a muchos, espero que no nos, no nos acompañe, hoy en día en la sesión, este, algún arquitecto, pero, en muchos años de experiencia, en este tema, me ha tocado ver, esa problemática, y es muy común, se diseña el edificio, se diseña el espacio, se piensa en los espacios funcionales, para los usuarios, la estética, etcétera, etcétera, pero cuando nos invitan, al área de tecnologías, a empezar a habilitar, esos dispositivos, como ya lo platicamos, ahora son muchos más dispositivos, los que tenemos que, integrar a una red, resulta ser que empezamos a pensar, en dónde va a ser el espacio, para donde van a estar los IDF, donde van a estar el site, y resulta ser que no, nunca se contempló esa parte, o se piensa que el espacio, que el cuarto, va a estar en el ala, inferior, izquierda, en la orilla, abajo de una escalera, o en el baño, o en algún elemento, que nunca se contempló, True Edge, de alguna manera, viene a resolver, esa problemática, precisamente porque, es un gabinete, que tiene una profundidad, muy pequeña, pero nos permite, poder tener una gran cantidad, de dispositivos conectados, a ese, o integrados, o montados, más bien en este gabinete, estamos hablando, que podemos tener, hasta 18 unidades de rack, en un gabinete, el de mayor capacidad, 9 unidades de rack, en pasivo, 9 unidades de rack, en activo, y los podemos integrar, de esta forma, los podemos montar, de forma vertical, en lugar de horizontal, y el manejo térmico, que tienen estos, estos gabinetes True Edge, es muy bueno, es fantástico, estamos hablando, de que podemos tener, hasta 4 kilowatts, de equipamiento térmico, dentro de ese gabinete, y simplemente, con los ventiladores, podemos abatir, entonces, cuando tenemos, un problema de espacio, perfectamente, muy poca profundidad, un cuarto, que a lo mejor, no vamos a interferir, todos los elementos, que puedan estar, dentro de ese cuarto, y se puede mantener, de forma muy segura, de forma muy estable, a este gabinete, en particular, le podemos integrar, incluso, chapas inteligentes, sensores, y demás, entonces, podemos tener, un micro data center, en un espacio, muy controlado, y sin tener, una invasión muy grande, para los usuarios, que van a estar ahí, como les comentaba, digo, tenemos diferentes brackets, tenemos el tema, este, de los ventiladores, y aquí es donde, donde vemos, que podemos tener, hasta 6 switches, PoE, integrados, en este gabinete, entonces, el manejo térmico, que tiene, realmente, es muy bueno, ahora, regresando, a lo que les platicaba, un poquito, del tema, de la infraestructura, física industrial, como les decía, hasta ahora, en las soluciones, que les he mostrado, hemos hablado, simplemente, de la versatilidad, que podamos tener, al poder integrar, un ZDF, o un punto, de consolidación, o un UTOA, pero cuando hablamos, de ambientes industriales, y cuando hablamos, de entornos industriales, necesitamos, primero, analizar, el tema, de la severidad, que vamos a tener, en ese ambiente, entonces, aquí ya no nada más, hablamos de integrar, el elemento, que es el gabinete, en sí, o el punto, de consolidación, sino el mismo cableado, la misma infraestructura, tiene que tener, estándares, tiene que tener, características diferentes, como les decía, este cable, que vemos en la parte, inferior derecha, es un cable industrial, que está diseñado, para tener, una flexibilidad, muy buena, hasta 10 millones, de ciclos, de doblado y desdoblado, entonces, imagínense, esta zonificación, tiene que ir acompañada, de cableado específico, de infraestructura específica, incluso, de canalización específica, en cumplimiento, con la zona, en la cual va a ser, implementado, este, este dispositivo, evidentemente, Pandu, tiene una solución, muy robusta, tiene una solución, muy completa, este, nosotros, entramos, hasta la parte, de infraestructura física, pero, una de las fortalezas, más importantes, que, que creo, que hemos desarrollado, muy bien, en los últimos años, es el tema, de las alianzas, entonces, tenemos alianzas, creo, considero, con, con compañías líderes, en su rubro, Cisco, en el tema, de telecomunicaciones, en el tema, de equipo activo, Rockwell, en todo el tema, de automatización, y control, entonces, al tener, esas alianzas, importantes, globales, y juntarnos, de alguna manera, para poder integrar, y desarrollar, una solución, llave en mano, para un entorno, de industria 4.0, les paso la referencia, únicamente, diseñamos una arquitectura, de referencia, que se llama, CPW, Converse, Plan White, Ethernet, y precisamente, lo que habla es, Cisco, cómo ve la parte, de integración, de sus equipos activos, distribución, seguridad, ciberseguridad, etcétera, etcétera, Rockwell, cómo integra, toda la automatización, software, machine learning, etcétera, y nosotros, cómo nos encargamos, de poder hacer, toda esa integración, y por qué es importante, porque aquí entramos, al tema, de la zonificación, tenemos un datacenter, para toda la compañía, ese datacenter, arrancamos, con lo que les platicaba yo, del tema, del edge computing, y el micro datacenter industrial, que es lo que buscamos, reducir la latencia, llevar el cómputo, lo más cercano, al dispositivo, que lo necesita, que en este caso, son los dispositivos, industriales, y empezamos, a hacer la zonificación, como con IDFs, grado industrial, con gabinetes, de zona, que estos van, directamente, en la línea de producción, con los cuales, vamos a alimentar, los dispositivos, a la línea de producción, con características, de montaje distinto, y pues evidentemente, los gabinetes, que ya están, en panel de control, donde tenemos, una serie de elementos, internos, que también podemos, ayudar, a robustecer, todo este tema, de la zonificación, entonces, veíamos ya, el tema, de los micro datacenter, que es un gabinete, NEMA, que aparte, le podemos integrar, un aire acondicionado, de manera lateral, no Panduit, pero tenemos, la especificación, de cuál es el gabinete, el aire acondicionado, específico, para este, este gabinete, y es un gabinete, autocontenido, que significa, que no necesitamos, crear un cuarto completo, para poder integrar, este micro datacenter, que incluso, la idea, es que esté lo más cercano, a la línea de producción, donde se va a generar, ese cómputo, entonces, ya tenemos ese gabinete, y tenemos los servidores, industriales, este se le conoce, también como, la zona desmilitarizada, es una zona, donde vamos a proteger, de manera segura, el tema de la conexión, de las redes IT, con las redes OT, si en algún momento, hay un ciberataque, en una de las dos, este va a ser un punto, donde podemos, tener ese control, y tener esa seguridad, de que no vamos a estar, teniendo riesgos, de un punto a otro, y aquí es donde se concentra, esta zona, en el micro datacenter industrial, como les decía, podemos integrar, chapas inteligentes, podemos tener sensores, de temperatura, de apertura de puertas, etcétera, 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 nos vamos a los IDFs, de zona, que son estos, aquí estamos hablando, donde vamos a montar, equipo activo, con montaje en rack, estos IDFs, si se fijan, en esta parte, en el lado derecho, tiene esta abertura, también para hacer, una solución autocontenida, para que todos los elementos, del exterior, no afecten, al equipo activo, que esté en el interior, luego cuando hacemos, ese ejercicio, de, tenemos gabinetes, grado enterprise, en ambientes industriales, y resulta ser, que el equipo activo, se me está dañando, hay mucho polvo, hay mucha humedad, y simplemente, resolviendo el tema, con un gabinete industrial, eso me va a alargar, de manera importante, la vida útil, de los equipos, y cuando pensamos, en temas de inversión, pues haciendo un análisis, de retorno de inversiones, donde se puede precisamente, justificar, el tener estos elementos, que también son más robustos, una de las, de las cosas, que yo creo que, que tiene una enorme ventaja, este gabinete, particularmente, contra gabinetes, que he visto, en otras, en otras soluciones, es esta parte, esta parte de atrás, si ustedes ven, normalmente, esta parte, en un gabinete convencional, industrial, es la parte, que se queda, firme, digamos, en el, en el muro, o en la estructura, donde vamos a montar el gabinete, es muy pequeña, entonces, cuando tenemos, esta cantidad de nodos, ya hablábamos, de toda la cantidad de nodos, que vamos a estar integrando, a una red industrial, cuando tenemos, esta cantidad de nodos, y tenemos estas boas, que están llegando, al gabinete, muchas de las veces, al momento de cerrar, ese gabinete, el cable queda, completamente apachurrado, entonces, de qué me sirve, haber hecho un análisis de maíz, haber analizado, los entornos, haber cuidado, la canalización, haber revisado, todos los temas, y al momento, que va a llegar al gabinete, que es el elemento, que me va a proteger, mi infraestructura, pues tengo estas características, entonces, esto lo hace diferente, térmicamente, también es bastante bueno, podemos tener, una cantidad importante, de kilowatts, de capacidad térmica, a batir, con el aire acondicionado, como les comentaba, y el tema del peso, como ven, toda la estructura, del aire acondicionado, que va a estar montado, en esta parte, no queda, no queda soportado, sobre las bisagras del gabinete, entonces, eso hace, que la vida útil, del gabinete, y sus bisagras, no se caigan, en el corto plazo, y también ayuda mucho, a que tengamos, una vida útil, más larga, de estos gabinetes, al menos, en el tema, de las bisagras, y de la capacidad, de batimiento, incluso, tenemos este accesorio, también, que ven acá, cuando de repente, tenemos elementos, que se montan en rack, y elementos, que no se montan en rack, que se montan en real din, podemos tener, estos accesorios, que nos permiten, poder tener, esos dos mundos, integrados, en este mismo, este gabinete, vienen muy robustos, tenemos de 12, y 26 unidades de rack, próximamente, vamos a tener, uno de 18 unidades de rack, este, y la verdad, es que si, es una respuesta, muy útil, muy funcional, cuando tenemos, cuando empezamos a pensar, en distribución, de infraestructura física, en pisos de planta, ahora, les comentaba, esto es el IDF, pero ya cuando llegamos, a la zona, de automatización, al punto, donde ya vamos a conectar, el dispositivo, directamente, a la línea de producción, ya hablamos de gabinetes, de este tipo, que le llamamos nosotros, gabinetes de panel, estos gabinetes, tienen una jaula de Faraday, que nos permite, separar muy bien, el área sucia, del área limpia, tenemos incluso, soluciones de UPS, de hasta 100 watts, de capacidad, para poder alimentar, switches a Stratix, por ejemplo, o switches de automatización, y con esto, podemos tener, la parte de alimentación, cubierta, y tenemos la parte de pasivo, eliminar, todo el tema, de la instrucción electromagnética, de los elementos pasivos, y de los elementos sucios, este, y con esto, podemos también garantizar, la conectividad, hacia los dispositivos, hacia las líneas de producción, que vamos a estar integrando, tenemos esta versión, más pequeñita, tenemos esta versión, un poco más grande, donde, donde caben dos, dos, este, rieles DIN, para, para tipos activos, tenemos estos elementos, que era el, el elemento que les comentaba, donde podemos integrar, este, riel DIN, en montaje en rack, y los UPSs Panduit, que también son, son UPSs monitoreables, entonces, ya cuando hablamos, de, de todos, de todos estos temas, que les vengo platicando, de cómo hacemos una zonificación, de cómo integramos, una zonificación, a la infraestructura física, de cómo ahora, tenemos que ser, más responsables, de más elementos, que vamos a integrar, por las ventajas, que vamos a tener, por la flexibilidad, que vamos a tener, cuál es el siguiente reto, que si yo anteriormente, tenía un solo IDF, y tenía un equipo, y tenía un control, de un espacio, pues ahora voy a tener, una zonificación distinta, y voy a tener, muchos más elementos, y de alguna manera, si son más puntos de falla, aunque me da muchas ventajas, como ya le hemos platicado, durante la sesión, que necesito agregar, para yo poder tener, esos elementos, que voy a tener regados, zonificados, de manera mucho más inteligente, pues estos otros, al final del día, vamos a tener que integrar, un dispositivo, este, PDU, que es, tengo los equipos activos, necesito alimentarlos, electrónicamente, y necesito que la alimentación, sea adecuada, para esos dispositivos, pues Panduit, respondiendo a este tema, de integrar la inteligencia, esa zonificación, tenemos toda una, una solución de PDUs, que son PDUs, que además de hacer la función, de la distribución, de la energía, del control, de cada una de las salidas, de ese PDU, del apagado, y el encendido, de manera remota, de todas esas salidas, también podemos integrar, el tema de monitoreo, podemos integrar el tema, de chapas inteligentes Panduit, podemos integrar, el tema de temperatura, de humedad, de derrame de líquido, entonces, eso, al administrador, de TI, pues les resuelve la vida, porque no es, no es lo mismo, tener un monitoreo centralizado, y control, de mi infraestructura, sonificada, a tener que estar revisando, esos diferentes dispositivos, esos elementos, que son puntos de falla adicionales, y tener una capacidad, de respuesta más rápida, ante esos retos, entonces, integramos, como ya les decía, el tema de la PDU, a esa sonificación, le agregamos inteligencia, a esta sonificación, y de todas maneras, si la aplicación, lo determina, pues entonces, también el UPS, que por cierto, tenemos una solución, muy robusta de UPS, que creo que también, esto daría para una sesión completa, pero mi mensaje, sobre el tema de los UPS, es que revisen, con sus representantes, con sus apoyos, de Panduit, tenemos un producto, muy bueno, características técnicas, muy robustas, y que realmente, les puede resolver, muchas condiciones, que por cierto, el UPS, por sí mismo, también tiene la capacidad, de poder hacer monitoreo, sin necesidad, de integrar, otro elemento adicional, o incluso una PDU, entonces, todo esto, lo pueden agregar, a su infraestructura física, y ya para terminar, ¿qué es más fácil para mí? Tener que estar, revisando las alertas, de todos los elementos, que voy a poder, estar integrando, en mi infraestructura física, inteligente, o tener una plataforma, consolidada, que me permita, poder tener, precisamente, toda esa, esa solución, en una sola pantalla, con un control, con todos los elementos, empezar a medir, cuánta energía, estoy consumiendo, tener mapas de calor, donde yo pueda revisar, mis puntos calientes, tener control, de acceso remoto, y poder saber, si alguien abrió, cerró un gabinete de zona, un gabinete del data center, etcétera, etcétera, entonces, tenemos una plataforma, que se conoce, Smart Zone Cloud, es una plataforma, también muy interesante, también daría, para una sesión, específicamente, como para, para hablar de Smart Zone Cloud, pero, al final del día, mi mensaje, en el tema de zonificación, es, la necesidad existe, es una forma, mucho más inteligente, de poder diseñar, y diferenciada, de poder diseñar, los proyectos, en ambientes industriales, definitivamente, es la manera, como las normas, y los estándares, recomiendan, que se tenga que hacer, el diseño, de la infraestructura física, y si le agregamos, inteligencia, a esa zonificación, vamos a tener, flexibilidad, vamos a poder tener, capacidad de respuesta, mucho mejor nivel de servicio, y, y vamos a tener, una tranquilidad, de que toda nuestra infraestructura, está controlada, de mejor manera, y principalmente, bueno, con esto, con esto cierro, este, mi espacio, Mónica, no sé si, si avanzamos ahora, con la dinámica, y después, con las preguntas y respuestas, supongo. Muchísimas gracias, César, por la presentación, gracias a todos, por conectarse, y por estar aquí, listo, vamos a empezar. Muchísima suerte, y vamos, con la primer, pregunta, ¿Cuáles son las principales, ventajas, de utilizar técnicas, de zonificación? ¿Puedo saber? A ver, la respuesta correcta, efectivamente, era la, todas las anteriores, no sé si aquí, quieras dar, como una, breve intervención, César. No, no, muy rápido, que contestaron, muy bien, por ahí, un par de despistados, pero todo bien. Perfecto, vamos con la, eh, segunda pregunta, antes el marcador, que es, Susan Andrade, se coloca en primer lugar, en segundo, Lucas Rivera, y en tercero, Juan Ruiz, así que, vamos, con, la siguiente. Para construir, una zonificación pasiva, PANVIT, se recomienda utilizar, puntos de consolidación, o MOTOAS, vamos a ver, ¿esto es verdadero, o es falso? Vamos a ver, quedan más segundos, así que, bueno, era, era verdadero, no sé si igual aquí, quieres dar una intervención, César, o. Perfecto, lo vimos durante la presentación, y es, no integramos equipo activo, es completamente pasivo, y tenemos ambas soluciones en PANVIT, correcto. Perfecto, vamos, a la tercera, pero así es como, va nuestro marcador, Jesús Andrade, en primera posición, en segundo, Juan Ruiz, y en tercero, sube Brian Vega, así que, vamos, todavía, este marcador puede cambiar. ¿Cuál es la capacidad? Perdón. Que pudiera batir, este, perdón. No, 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 esa está buena, me, me interesa ver cómo la responden. Eh, subo más variación, sí, lo imaginé. ¿Quieres aquí igual dar una intervención, para que quede más claro? Sí, sí, recuerden, hasta seis, seis switches POE, cuatro kilowatts de capacidad térmica, del True Edge, para poder abatir, dentro de ese gabinete, simplemente utilizando los ventiladores, que, que son PANVIT también. Perfecto, muchísimas gracias, y así es como va el marcador, Jesús Andrade, se mantiene en primer lugar, en segundo Juan, y en tercero Martín Mota, vamos por la última pregunta, así que, muchísima suerte, vamos a ver, ¿cómo deben ser montados, los equipos activos, cuando utilizamos, gabinetes True Edge? Vamos a ver, quedan algunos segundos, muchísima suerte, vamos a ver, quién se queda, en primer lugar, bueno, son verticales, aquí, estuvo también, hubo varios que se educaron, entonces, no sé si quieras dar, igual una intervención, para que quede más claro. Sí, recuerden, el True Edge, es el gabinete, que les mencionaba, que tiene una profundidad, este, pequeña, entonces, el gabinete, va montado de forma vertical, el gabinete, disculpen, el equipo activo, va montado de forma, de forma vertical. Perfecto, pues, vamos a ver, quién se lleva, el premio del día de hoy, en tercer lugar, quedó Martín Mota, en segundo lugar, quedó Juan Caro, y en primer lugar, vamos a ver, quién se lleva, el premio, es Jesús Andrade, muchísimas felicidades, nos vamos, a, muchas felicidades a Jesús, para hacerte llegar, tu premio, y bueno, gracias a todos, por participar, recuerden que, para nosotros, es muy, muy importante, que puedan unirse, a estas dinámicas, también, para que les quede clara, la información, y ahora sí, vamos a, empezar con las preguntas, y respuestas, así que, los invitamos, si tienen alguna duda, es momento, para que puedan colocarla, en el, o en la sección de preguntas, y respuestas, y vamos con la primera, César, qué ventas, hay un costo beneficio, ya que el usuario final, ve más costos, pero si podemos justificar, no verá el costo, sí, yo creo que, el principal, el principal, modo de justificar, este tema, de la zonificación, es, no en el CAPEX, como, como bien lo, lo mencionaba, el participante, que nos hizo la pregunta, pues en CAPEX, estamos incluyendo, más elementos, a la zonificación, pero ya, si hacemos el ejercicio, de posiblemente, en cinco años, que vamos a tener, que volver a, a recablear esa zona, y vamos a tener, movimientos, adiciones y cambios, entonces, yo hago el ejercicio, de diseñar desde mi IDF, y volver a cablear, esos nodos otra vez, contra desde el principio, integrar un, un punto de consolidación, ahí es donde podemos, hacer esa comparativa, en CAPEX, es, hay más, hay más elementos, que integramos, pero en OPEX, y en un mediano plazo, ahí es donde vamos a, a, a ver esa mejora, y sobre todo, como les decía, no nada más el tema de costo, también, la facilidad, la versatilidad, la rapidez, con la que vamos a hacer, esa implementación, el tiempo de caída del servicio, de que lo volvemos a reactivar, sobre todo, la zonificación, hablado por ejemplo, en, en, en piso de planta, en piso de planta, es una recomendación muy amplia, el tema de zonificación, posiblemente, con puntos de consolidación, o con, o con gabinetes de zona, pero una línea de producción, típicamente, cuando, cambia el elemento, o el, el, el producto, que, que genera esa línea de producción, hay que hacer un layout, un cambio de la línea, entonces, cuando tenemos un punto de consolidación, y el cableado, es únicamente, en ese, en ese pequeño espacio, ahí es donde se justifica muchísimo, en un ejercicio a mediano plazo. Gracias, esa, vamos con la que sigue, por favor, podrías compartir el dato, del aire acondicionado, específico, para esos gabinetes. Son, son varios aires acondicionados, eh, porque cada uno, si se fijaron, hablamos de los IDFs de zona, hablamos de los micro data center, entonces, hay, hay un par de fabricantes, que, que manejan esos, esos aires, vienen en la ficha técnica, digo, como referencia, entran a la ficha técnica, y ahí viene, en el part drawing, o en el, o en la ficha técnica del, del gabinete que ustedes seleccionen, en la parte derecha, vienen todos los accesorios, y hasta abajo, vienen cuál es el aire específicamente, que nosotros ya tenemos probada, la, la, la capacidad técnica que soporta, y que, y que abate a través de, del gabinete, incluso la perforación, viene específicamente para ese, para ese modelo, entonces, yo más bien le recomiendo, para no darles un, un nombre genérico, que, que entren a la ficha técnica, de cada, del gabinete específicamente, que van a requerir, y revisen en la parte derecha, de la ficha técnica, ahí viene la información. Gracias, se saltamos con la que sigue, ¿puedes decir que marca de HVAC, se puede instalar en los gabinetes, industriales, Edge? Creo que es la, es la misma que, que acá, es HVAC, es área acondicionada, sería similar a la respuesta que les acabo de, de dar. Ok, perfecto, vamos con la que sigue, ¿los UPS, los fabrica bandwidth, o son maquila? Fíjate que es una, es una muy buena pregunta, y hablando específicamente, de los UPS, lo, lo, hago la, la contra pregunta, a la audiencia, si los diseñamos nosotros, si tenemos la patente nosotros, no hay ningún fabricante de UPS, que fabrique sus, sus baterías, entonces, ese hecho de, de, de que se haga una, una fabricación in-house, o se haga una fabricación a través de un proveedor externo, no hay un fabricante de, de, de vehículos que haga todas sus partes, mi, mi respuesta ante esa pregunta es, Pandi tiene diseño, Pandi tiene la patente, Pandi tiene todos los controles de calidad, entonces, realmente es, es irrelevante el hecho de que se haga una, un proveedor externo, fabrique los UPS, o, o sea, en una planta in-house, para poder fabricar el, el dispositivo. Perfecto, vamos con la siguiente, eh, ¿qué aplicación tienen, para línea de producción con líquido salino? Si tenemos, eh, para, específicamente para el tema salino, eh, hablando no en ambientes industriales, pero, no, no quiero dejar de lado esa parte de salinidad, tenemos un jack anticorrosivo, que lo que integra es un gel, dentro del jack, entonces, al momento que se hace la conexión, el gel protege los conectores, y, es muy bueno contra temas de salinidad, ahora, si vamos a hablar de salinidad, más humedad, más un entorno más agresivo, en ambientes industriales, tenemos una solución, que son los, los jack y patch core, bullhead, que son jacks, que, eh, se cierran, son IP67, incluso soportan chorro directo de agua, humedad, aceites, temas de temperatura, que, que perfectamente pueden ser funcionales, para todo este tema de la, de la parte industrial, y si gustas, Mónica, te comparto, hay una guía, hay un, hay un documento que nosotros desarrollamos, que es una guía de maíz, donde dependiendo los grados de severidad, y dependiendo los entornos, en los cuales vamos a exponer ese dispositivo, esa guía nos ayuda a poder seleccionar, de manera más adecuada, el producto, tanto para salinidad, como, como lo platicaba durante la presentación, no nada más humedad, vibración, temperatura, campos electromagnéticos, todos los elementos que pueden estar expuestos, en un ambiente industrial. Perfecto, muchas gracias, vamos con la que sigue, la solución pasiva en zonificación, ¿qué tanto aplica también, para control de iluminación, salidas Ethernet, para todo el tema de IOT, alimentación de iluminación, y equipos de IOT, ¿dónde tenemos que tener en cuenta, la caída de potencia? Muy, muy buena pregunta, yo, yo, yo les diría que la caída de potencia, sobre todo hablando de, la alimentación por POE, si es importante considerar, la primera, la primera recomendación, que yo les haría, es completamente funcional, está validado, por los estándares, y vamos a poder entregar, POE doble plus, incluso con un punto de consolidación, tenemos algunas otras soluciones, por ejemplo, como son los, plugs terminados en campo, el plug terminado en campo, lo que me va a ayudar, y va a, a beneficiar mucho, en este tema de la, de la tanto de la zonificación, como de la cantidad de cortes, que yo tengo, como ya lo veíamos en la presentación, normalmente un cableado convencional, tengo el, el, el cuarto de telecomunicaciones, tengo el punto de consolidación, tengo el faceplate, y tengo el, el patch core al dispositivo, con el plug de terminación en campo, me ahorro, el, el parcheo del faceplate, al dispositivo, al patch core, entonces, tengo el cuarto de telecomunicaciones, tengo el punto de consolidación, tengo el plug de terminación en campo, que ahí mismo se remate el jack, y se conecta al dispositivo, entonces, eso me va a reducir la cantidad de, de, de conexiones, que voy a tener en todo mi canal completo, y, sobre todo, la recomendación más importante, es que si van a pensar en, en iluminación digital, alimentación por POE, ya estamos hablando de POE W+, que vamos a tener, 100 watts, 90 y tantos watts, dependiendo el dispositivo, siempre consideran utilizar, eh, cable, categoría 6A, y, tenemos una solución muy buena, con nuestro cable Barimatics, que, aplica muy bien para esos elementos, donde vamos a considerar, puntos de consolidación, iluminación digital, o incluso cámaras PTZ, o otros elementos, que incluso consumen más que una, iluminación digital. Perfecto, muchas gracias, alguien nos ponía aquí, es producción, en producto médico, no sé si nos puedan, poner como más amplio eso, pero si no vamos, sigo, ajá, dependiendo de producto médico, eh, hay una, sí, sí, digo, no sé si a lo mejor va de la mano, de la pregunta, pero hay una, hay una normativa, déjame se las, se las pongo aquí, para no errarles, hay una, hay una teía, que habla específicamente, del tema de, de, soluciones, para ambientes hospitalarios, déjame les digo, cuál es, para que la busquen, o si no les, igual también les puedo compartir, la, la presentación, pero, cuando hablamos de ambientes, este, hospitalarios, ambientes, donde ya tenemos otros elementos distintos, sí, sí se debe de considerar, los puntos de consolidación, puede ser donde, donde aplique, no, no es exclusivamente para, para ese tema, pero, en, en ambientes hospitalarios, pues, sí hay que considerar, por ejemplo, la cantidad de dispositivos que vamos a tener en un quirófano, que vamos a tener en, en lugares donde vamos a, hacer medición, este, radiografía, hay, hay temas más bien de, inducción electromagnética, donde se utilizan cables blindados, hay temas también de, de, este, flamabilidad, que a lo mejor en ambientes hospitalarios, es más recomendable utilizar, cables cero halógeno, que cables tipo riser, plenum, o propósito general, entonces, eh, si hay todo una recomendación, y hay un estándar, de la TIA, déjame, te lo, busco, es el 1179, si más, 1179, correcto, es la TIA 1179, que habla específicamente, del tema de, de healthcare, para ambientes, este, hospitalarios. Perfecto, pues vamos con, con la última, ¿cuál es el estándar, que recomienda tener, zonificación, en ambientes industriales? Es la, la TIA 1005, ANSI TIA 1005. Perfecto, creo que tenemos, otra pregunta por acá, ¿cuándo se instala, punto de consolidación? ¿se puede instalar, el plug de terminación, en campo, en usuario, y punto de consolidación? Sí, correcto, eso puede ser un arreglo, este, se puede colocar, el punto de consolidación, directamente al usuario, de hecho, nuestro, nuestro arreglo, o sea, nuestra caja, del lado donde viene, el enlace permanente, ahí va un, un plug de terminación, en campo, que se conecta, al patch panel, que va en el punto, de consolidación, de ahí sacamos, el, el, la otra parte, del cableado, y llegamos al, al plug de terminación, en campo, directamente al dispositivo, correcto, claro que se puede hacer, y de hecho, es la recomendación, para reducir la cantidad, de empalmes, y mejorar la calidad, de la señal, y la alimentación de poe, perfecto, creo que, serían todas las preguntas, hasta el momento, antes de terminar, César, pues nuevamente agradecerte, no sé si quieras agregar algo, antes de finalizar, no, no, al contrario, muchas gracias, a todos los asistentes, a toda nuestra comunidad, que nos acompañó, el día de hoy, y pues esperamos, que haya sido de, de interés, en la sesión, que tuvimos, y que, que esto dispare, y detone, en tener un, un diferente diseño, en sus proyectos, o resolver alguna problemática, algún usuario final, que nos acompañe, el día de hoy, muchas gracias, gracias a todos, a nombre de Pandit, les agradecemos su compromiso, y por estar aquí, y nos vemos, en la próxima sesión, no olviden, que les va a estar llegando, esta presentación, y la van a poder consultar, nuevamente, muchísimas gracias, y que tengan muy buen día,